75 automotores fueron consumidos por el fuego en un predio de vehículos consignados por la Policía Nacional Civil en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico Bárcenas-Villanueva por quinta ocasión en apenas nueve meses. En septiembre el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla atribuyó los siniestros ocurridos hasta esa fecha a saqueadores de carros y enfatizó que el ministerio realiza investigaciones para descartar la posible acción para borrar evidencia vinculada a varios procesos legales. En marzo pasado alrededor de 300 carros quedaron inservibles en ese lugar. En esa oportunidad la Policía Nacional Civil responsabilizó a campesinos del sector debido a que recurren a quemas en las zonas de cultivo. Gracias.